Donde los jugos naturales Catagua, jugos naturales. ¿Qué tal don Catagua? Buenas noches. ¿Qué clase de jugo vende usted aquí? El jugo verde para el colesterol. ¿Para el colesterol? Para bajar el azúcar. ¿Para bajar el azúcar? Para la anemia. ¿Para la anemia? Ya me he metido un ratito para ver qué están haciendo ahí. ¿Para qué más? Para el jugo digestivo. ¿Estos son los jugos? ¿Aquí? ¿Y qué más? Para la preparación. ¿Y qué más? ¿Para qué? Para subir la defensa. ¿Con qué sube la defensa? Con manzana, kiwi. ¿Para mí no me ha dado ese? Para mí me ha dado un jugo verde. ¿Este para qué es este jugo verde? Para limpiar la sangre. ¿Y qué es para subir la defensa? ¿Cómo se sube la defensa? Tomando el jugo de zanahoria, manzana, pera, kiwi. ¿Aquí sube la... ¿Aquí sube eso? Ya, pero él mejor no puede llevarlo. Yo necesito subir la defensa. Ya, muy bien. Ya le preparamos. ¿Ese jugo de qué? ¿Ese jugo de manzana, no? ¿De qué es ese ahí? De un quinto día, unos jugos de la nutricionista. ¿Hable en serio? ¿Cuánto? Oye, ¿y usted vende barato? Un dólar y medio, no más, no? Ahí están los jugos catagos, a ver. ¿A dónde está ubicado aquí? He venido del ejército, calle Manta y calle Montecristi. ¿Y para qué nomás tiene el jugo? Para el colesterol, para la anemia. ¿Para la anemia también? Sí, también tenemos para la anemia. No, ¿también te van a ir? Sí, por aquí. ¿A qué? Están los batidos. ¿De qué hora a qué hora es la atención aquí? 5 de la mañana a 10 de la noche. ¿Todos los días? De lunes a viernes, sábado y domingo, una jornada. ¿Ah, sábado y domingo? Oye, ¿y a qué hora le da libre, hermano? ¿A qué hora le da libre? Sábado y domingo tiene libre. ¿Tiene libre sábado y domingo? ¿Se vaya al parque? Sí, por donde él quiera ir. Libérate, que estás hecho esclavo. Trabajas todos los días. ¿De qué hora aquí va a trabajar, hermano? 5 a 10 de la noche. ¿5 de la mañana? 10 de la noche. ¿5 de la mañana? 5 de la mañana a 10 de la noche. No pide ni mujer, no pide nada. ¡Arrepiéntete! Ya estamos arrepentidos, hermano. Ya estamos arrepentidos. Aquí están las zanahorias. ¿Este de qué es esto? Esta es la turon. ¿La turon está aquí para qué? Para qué hace la turon ahora? Para desgazar, para limpiar, para sacar la grasa de la sangre. ¿Qué tal? Y aquí en Portobiejo. Véjase aquí en Portobiejo. Aquí estamos en... Frente de... El... 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 para llevarnos a travesar para llevar un nuevo que le prepara la doctora inés de las recetas la nutricionista y me hace la clave la nutricionista receta ese jugo y yo les preparo para los clientes de hb bacán y yo quiero para subir la defensa entonces y estamos para que apelaran de uno no hagan uno ahorita para llevarme ya no nos va a llevarme lo que es dame uno para subir la defensa que nomás le pones ahí para subir la defensa remolacha, zanahoria, naranja, espinaca, alfalpa, birro como? como? remolacha, zanahoria, naranja, espinaca, alfalpa y birro dame uno para llevarme yo necesito subir la defensa ya ese para mi? si, aquí ya lo estamos preparando ya déjame ver, déjame ver lo que le pones déjame ver, no, no veo lo que le pones déjame ver remolacha 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 la zanahoria espinaca, alfalpa y birro y naranja espinaca, alfalpa, birro y naranja para subir la defensa yo quiero para eso pero me da para llevar porque ya me tomé ya me tomé un jugo verde ya, aquí ya me llevó preparando sí, voy a tomármelo mañana y mañana sí, voy a tomármelo mañana y mañana alfalpa y birro ya saben, vengan aquí donde, donde mi panacatagua mi panacatagua, jugos naturales le pones la zanahoria la zanahoria la zanahoria y la zanahoria la zanahoria y listez la zanahoria Gracias.